Almíbar Explorar la distancia entre nosotros Se convierte en una danza de anhelos prohibidos Verte y no tocarte Cruel tortura que despierta La urgencia en mi dermis Cierro los ojos sintiendo la presencia que no puedo abrazar Mi almohada testigo mudo absorbe el eco de tus suspiros ausentes Busco el eco de tus palabras que flotan en el vacío Como sinfonía silenciosa que resuena en mi interior Reavivan incendios de las cenizas Aliento cálido y muy cercano Me provoca escalofríos que recorren mi espina dorsal La expectativa de tu contacto se convierte en fuego Combustión lenta Consumiendo la paciencia Avivando la pasión que crece en cada minuto de espera Nuestra habitación se llena De fantasmales caricias Promesas no emitidas De deseos que gritan en silencio En mis sueños tus gemidos Se mezclan con el latido de mi corazón Creando una melodía erótica que embriaga mis sentidos Dejando la alcoba vacía El corazón en espera Al aire la pasión Mi mano en tu centro Tu boca Rebosante de almíbar El corazón en el latido de mi corazón